¿Hay alguien que le falte algo, que le falte bebida, cena? ¿Qué le falta? A ver, ahí, ahí de este lado. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, este lado. A ver, a ver, a ver. Así como están pidiendo, a mi carnal le van a dar propino, ¿ok? El señor está regalando cheve a alguien y ¿qué más quiere cheve? Ya no, ya no, ya no. ¿Hay gente que ya son papás de usted? ¿Hay gente que son papás? Ah, sí, están aguitados, chingada madre. ¿A dónde dijiste que se fueron, carnal? A la Alameda, carnal. ¿Soltero? ¡Ah, chinga, chinga! Don Soltero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Quién la mandó, carnal? ¿Quién la mandó? ¡Salud para la gente que está aquí! ¡Salud! ¡Salud! Dijo el enfermo, chingada madre. Y me han dicho, barba, ya, si tienes casi 40 años, consíguete ya lo que sea, güey. Yo, ¿cómo quiero que sea así? Una madre soltera, una madre divorciada, le dije, no. Porque te encarías con los niños, los quieres corregir y ¿qué es lo peor que te pueden decir? Tú no me mandas porque tú no eres mi papá. Y yo soy bien infantil con las discusiones, carnal. Yo le dije al niño, pues sí. Pero yo al día del padre, se doy con quien festejarlo. Mi papá cuando fue por cigarros sí regresó. Y hasta me cogí a tu mamá. Muchas gracias, carnal, muchas gracias. Te quiero hacer reír, carnal, porque estaba bien un calornado, chingada madre. Bien. ¿Quieres que te labra? Habla al mesero, carnal. A ver. ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, no hay meseros. ¡Uuuh! Muchas gracias. Ay, con el decán y todo el pedo. Mira, ay. ¿Cómo te llamas, carnal? No sé. Saludos a toda la gente que estamos aquí, pero santos. A ver. Mi mamá me da consejos bien chingones, bien raros. Un día estaba bien inflamado el estómago, mijo. Mijito, para que se quite lo inflamado, jálate el pellejo. Sí, mamá, sí. Al día siguiente me la encontré. Mijito, ¿cómo seguiste? Pues está bien inflamado, pero ando bien relajado, mamá. No, mamá. Y bien deshidratada la chingada. Me gusta mucho la música. Pero no sé si se acuerdan, esa canción que últimamente está saliendo que dice... Que pa' que no entiendes cuando te digo que no. Ahí está la gente con prepa trunca. ¿Quién tiene tatuajes? Tú, amiga, ¿cuántos tienes? Dos. ¿Cuál fue el último diseño que te hiciste? ¿Cuál te hiciste? Los dos se lo hicieron. ¿Tan en chinga los dos tatuaderos? Sí, en chinga. ¿Cómo vas, carnal? No, te lo termines. Hace el mismo tiempo. No, mamá. Una, dos, tres. Ya, terminamos. Ya. ¿Qué te hiciste? Un caballo y un corazón. Un caballo y un corazón. Muy bien. Fíjate que hace poquito estaba allá en mi colonia. Don soltero. ¡Está don soltero, no mames! ¿Y qué? Se hizo joven don soltero. ¡Qué pedo, no mames! ¡Qué pedo, no mames! ¡Cobre! ¡Arriba no está más joven! ¡Ahí, tápalo, 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 carnal! ¡Vente pa' acá, güey! ¡Vente pa' acá! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Mira, la máquina del tiempo! ¡Dios, dios, dios! Él es... Don soltero y Don puerto. Por lo joven, por lo joven, por lo joven, por lo joven. ¡Hijo! ¡Hijo, hijo! Hoy sí se parecen que no me... Se parecen el sombrero de la rave. ¡Mira, presión! ¡Muchas gracias a la gente que estamos siguiendo el antes! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Gracias!